En días anteriores una tiktoker, que el cielo nos ampare, dijo que todos los videojuegos deberían tener un modo fácil para las personas sin más, digo, para las personas menos habilidosas, y que todos podamos disfrutar de los videojuegos por igual. Y de aquí surge nuevamente la pregunta, ¿todos los videojuegos deberían contar con un modo fácil? Respuesta corta, no. Respuesta larga, negativo. Hay muchos videojuegos que cuentan con un selector de dificultad, y te dan la posibilidad de pasar el juego como tú prefieras. La saga Mass Effect tiene un selector donde tú puedes elegir entre una experiencia equilibrada, o una de enemigos muy fuertes y una historia simple, o la de enemigos de papel y una profundización en la historia. Sin embargo, hay otros juegos como Dark Souls, donde la historia pasa a un segundo, por no decir tercer plano, y centrarse de lleno en el reto. Ninguno es mejor que el otro, simplemente tienen fines distintos. Tener un selector de dificultad en un juego como Dark Souls rompería completamente el propósito del mismo. Imagínate que pudieses hacer que los enemigos no te dañen y los derrotes de un solo golpe. Sería el equivalente a ponerle mortalidad en el GTA y causar todo el caos que quieras. Sé que el argumento es que no todos tenemos las mismas capacidades y hay gente más habilidosa que otra para jugar a ciertos videojuegos. Te presento a Loop, famoso streamer con una enfermedad que lo dejó prácticamente ciego y con problemas del habla. Es un gran jugador de Counter Strike, y él es todo un ejemplo de superación personal, y demuestra que no hay imposibles si se trata de hacer algo que te encanta. Entonces, si tú quieres jugar algún videojuego pero se te hace difícil, solo piensa que hay gente allá afuera que no permitió que eso los detuviera. Sé que es frustrante, te lo dice alguien que lleva jugando toda su vida los videojuegos. Yo de niño no era capaz de pasar más allá de los primeros niveles de los Super Marios del NES, pero con la práctica los fui terminando uno por uno. Y si tu alegato es que no tienes el tiempo de practicar, entonces tu problema es otro, no la dificultad en los videojuegos. Lo maravilloso de este hobby es que hay videojuegos de todo tipo, para todos los gustos y de diferente duración. Si tú eres una persona ocupada que disfruta de los videojuegos de disparos, bien puedes entrar a una partida de Warzone que igual no duran mucho. Si no te gusta el competitivo por ser muy difícil, puedes pasarte una campaña de algún Halo. Si los plataformeros son lo tuyo, bien puedes echar unas partiditas en los niveles de Super Mario Maker, con selector de dificultad incluido. O si quieres una experiencia relajada, que tal jugar Journey, no dura mucho y no requiere mucha habilidad de tu parte. Por otro lado tenemos la extensa variedad de juegos móviles, sencillos y para todos los gustos. En conclusión, tener un selector de dificultad en todos los videojuegos es imposible, sobre todo en este mundo lleno de multijugadores en línea. ¿Qué vas a hacer, bajarle el nivel a todos los demás humanos? Sé que igual te agrupan con gente de tu mismo nivel, pero eso no exenta al clásico experto con cuenta nueva para destruir los principiantes. Entonces, solo te queda practicar y mejorar. Pensar que todo se debe ajustar a ti y no viceversa es muy peligroso. En fin amigos, con eso terminamos este tema, espero que les haya gustado, si fue así deja tu like, si no fue así deja tu like y deja en los comentarios tu opinión al respecto. Con esto me despido, yo soy Claude y como tú, soy parte de una generación amante de los videojuegos, una generación gamer, nos vemos en la próxima, bye. Gracias. 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 Gracias.